A 18 aumentaron las víctimas fatales en accidentes de tránsito, en lo que va corrido este fin de semana largo con motivo de la celebración de la festividad religiosa, San Pedro y San Pablo, en nuestro país. 6. Según la información proporcionada por la S.I.A.T. de Carabineros, las causas son principalmente conducción en estado de ebriedad, no respetar derecho preferente paso peatón, pérdida control del vehículo, conducir no atento a las condiciones del tránsito y la imprudencia de peatones que han cruzado sin adoptar las medidas visuales necesarias. 7. Los fallecidos corresponden a la región metropolitana, región del Bío Bío, Cachapoal, Antofagasta, Limarí, Rinconada, Aconcagua y Marga Marga. 8. Mientras que en la región de los lagos, específicamente en la isla de Chiloé, se ha reportado tres accidentes automovilísticos con un total de seis fallecidos. Hasta hoy lunes 2 de julio ya habían regresado 177.062 vehículos de los 239.912 que han salido de la región metropolitana, por lo que el llamado de las autoridades es a conducir respetando los límites de velocidad y atentos a las condiciones de tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!